Nos hemos reunido colmados de alegría en el acto de inauguración de viviendas que beneficiarán a 10 familias de nuestra localidad. Y también haremos entrega de 11 subsidios de 20.000 pesos cada uno del programa Vida Digna, a fines que realicen mejoras edilicias en sus hogares. Estamos aquí para fortalecer un compromiso, pero por sobre todo para que puedan acceder a la vivienda. Y de esta manera cumplir el sueño de la casa propia. Después de tanto esfuerzo, al fin lo hemos logrado. Hoy la obra quedará formalmente inaugurada. Estas viviendas fueron iniciadas desde la Nación y terminadas con el total esfuerzo de nuestro municipio. Gracias, muchas gracias, por haber confiado en el municipio para la ejecución de las mismas, ya que su finalización tuvo una postergación en la fecha de entrega. La vivienda consolida a la familia, une el hogar, que esto sea una realidad para todos ustedes. Otro acontecimiento importante marca la historia de nuestro pueblo, fortaleciéndonos con la clara convicción de que el compromiso, la unidad y el respeto sean la clave para construir nuestro presente e imaginar nuestro futuro. Que la Virgen Niña, nuestra patrona, continúe derramando bendiciones sobre nuestro pueblo. Y además, quiero contarles que este barrio llevará el nombre de la Virgen Niña. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Quéigieron muchísimo esfuerzo porque sabemos que el desembolso del gobierno anterior fue uno o dos nada más, no hubo desembolso del actual gobierno y ustedes como municipio tuvieron que terminarlo. Exactamente, no hubo desembolso y, bueno, y nosotros no queremos quedar mal con los adjudicatarios porque si no teníamos que parar las viviendas y, bueno, con todo el esfuerzo de la municipalidad pudimos terminarla y, bueno, es un orgullo para nosotros, la verdad, entregar las viviendas, ¿no? ¿Está previsto algún otro plan de viviendas en el mismo sector? Sí, vos viste que tenemos terreno y Dios mediante, vamos a ver si comenzamos a hacer todo lo concerniente a conseguir otro plan de vivienda. También se entregaron el día de hoy, bueno, lo que tiene que ver con el programa Plan Vida Digna. Sí, entregamos 11 Plan Vida Digna, llegaron medio de apuro y bueno, la gente no pudo venir del gobierno, pero lo hicimos entregar nosotros. Es decir, la importancia de esto, bueno, que ya hay 10 viviendas, 10 familias, digamos, que tienen vivienda propia y que, bueno, hay terrenos todavía para seguir construyendo. Sí, sí, tenemos para hacer 10 viviendas más en este mismo manzana, así que, bueno, vamos a hacer todos los trámites, como te digo, para poder construir 10 viviendas más. ¿La idea es canalizar, digamos, y gestionar ante la provincia? Sí, vamos a ver si gestionamos ante la provincia o la nación, a ver de dónde podemos sacar, pero bueno, vamos a insistir para poder construir 10 viviendas más, ¿no?